Con los estudiantes de enfermedades zoonóticas emergentes, fuimos al colegio. Esta actividad está enmarcada en un proyecto de extensión que trata la problemática del Chagas y también de investigación. Tenemos un PPI aprobado recientemente donde hacemos toda una evaluación epidemiológica y serológica de los caninos. Entonces, con el apoyo de zoonosis del municipio, se instaló un puesto de vacunación antirrábica y previa capacitación que hicimos ahí en la escuela con los chicos del secundario de la enfermedad de Chagas, de lo que es la prevención, de la importancia y el rol que juegan los perros en lo que es la transmisión de la enfermedad como reservorio, es que se hizo esa instancia de vacunación antirrábica con el objetivo de que la gente del barrio Las Quintas llevara sus caninos para ser muestrados para análisis posterior de Chagas. Profesora, ¿cuál fue la respuesta de los vecinos del lugar? Ahí en la zona del barrio Las Quintas se acercaron con sus perros. ¿Cuál es el impacto que tuvo esta actividad? Bueno, fue muy positiva. Bueno, obviamente hicimos un trabajo previo, ya venimos trabajando en capacitaciones de Chagas en el sector, entonces como que también la gente ya estaba sensibilizada de alguna manera, repartimos flyers de difusión, y bueno, eso hizo que varias personas acudieran con sus mascotas. Nosotros en ese mismo momento de extracción de sangre le hacemos una encuesta al propietario en relación a la enfermedad de Chagas, y bueno, vimos que en esa encuesta todos los que llevaron sus perros eran del barrio Las Quintas, que es justamente ahí donde vamos a estar trabajando con estos proyectos. Finalmente, ¿cuál es el rol de la municipalidad, la articulación que se hace con el área de zoonosis de la municipalidad de Río Cuarto? Bueno, gracias al doctor Paulo Rizzo, siempre tenemos respuestas, siempre colaboramos con ellos en instancias de vacunación antirrábica, y en esta oportunidad fue en esa escuela para justamente atraer gente con sus perros, y bueno, siempre están predispuestos a sumar, y bueno, hacer este trabajo colaborativo con ellos, todos los años lo hacemos.